Y que a través de la constitución, todo este tipo de cosas, todos estos cotejos se arreglen. Todo este tipo de cosas se arreglen. Pero no podemos estar manteniendo, hay un reguero de vagos que no hace nada. No hace nada. Por ejemplo, aquí tenemos en Santiago 18 diputados. Usted lo ve, esos 18 diputados, ¿qué hacen? Los que están aquí en Santiago. Usted le pregunta a cualquier ciudadano común y corriente. Usted conoce cuáles son los diputados de la circuncrición número uno. Usted conoce cuáles son los diputados de la circuncrición número dos. Usted conoce cuáles son los diputados de la circuncrición número tres. A cualquier ciudadano usted se lo pregunta y no te saben responder. Nadie te sabe responder. Usted le pregunta a un periodista que está trabajando en el día a día a día. Usted le pregunta, mencióname cuáles son los diputados de la circuncrición número uno. Usted puede mencionar tres. Ah, que yo creo que fulano. Vean acá. No saben. No, no saben. Entonces, yo creo, o déjeme quitar el creo ahí. Eso, el país se va a ahorrar un dinero y ese dinero se puede invertir muy bien en salud. Muy bien se puede invertir en salud. Se puede coger para otra cosa. Pero también la unificación, la unificación de, de, de las elecciones estaría ahorrando, según lo que se ha establecido, estaría ahorrándole al país unos tres mil quinientos millones de pesos. Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces, las grandes reformas deben empezar por ahí. Primero por ahí. Hay que enderezar muchas cosas. Aquí en este país hay que enderezar muchas cosas.